Hola, yo soy Jorge Enrico Layar Lía Bano, soy el candidato a vicepersonería de quinto D. Yo quisiera ser vicepersonero porque pues este es la sección primaria y cuando ustedes pasan la sección bachillerato es totalmente diferente, entonces quiero que vivan la primaria sin problemas, entonces yo quisiera colaborarles en esos problemas para que ustedes vivan su primaria bien, sin problemas. Pues yo estoy listo para ser vicepersonero, pues porque ya estoy en quinto grado y yo he estado desde prejardina hasta quinto, y pues yo me siento ya muy listo para ayudarlos en sus problemas, en cualquier problema que tengas. Entonces pues esta es mi campaña vicepersonería, voten por mí, gracias. Buenos días Bartolinos y Bartolinas de la sección primaria, soy Valeria Liza Molina Rivera, candidata del curso quinto A. Yo quiero ser vicepersonera porque quiero ayudarlos y los quiero mucho como estudiantes y como personas. Quiero que confíen en mí y me vean como una amiga con la que pueden confiar. Nos quiero ayudar en esos momentos difíciles, ya que todos los días nos pasa algo, diferente a todos nosotros, pero bueno. Queridos amigos, quiero decirles que me siento preparada para ser vicepersonera porque desde muy pequeña me interesan este tipo de actividades. Me gusta ser vicepresidenta, presidenta o estar en el consejo de clase. En esta oportunidad, gracias por dejarme expresarles lo que siento y lo que quiero hacer. Los quiero mucho, voten por mí. Hola, mi nombre es Antonia y soy la candidata para vicepersonería de primaria por quinto B. Les voy a contar por qué quiero ser vicepersonera. Primero, amo a San Bartolo y veo como los profesores y directivas cada vez lo hacen más hermoso. Segundo, me gusta el trabajo de un vicepersonero porque es el que hace respetar los derechos y los deberes de los estudiantes. Y yo quiero que sus voces... Y he escuchado que algunas personas han dicho cosas que quieren cambiar o que les gustaría mejorar de primaria. Y yo quiero que sus voces sean más escuchadas. Por ejemplo, con el tema de las tareas. Que, digamos, el profesor no pudo asistir o por alguna actividad del colegio no se pudo realizar la clase y el profesor deja como tarea para compensar el tiempo, sin saber que ya habían dejado unas tareas anteriores. Yo hablaría con los profesores para que eso no pase más. Porque nuestro propósito es llegar a la casa, hacer las tareas con más calidad y con más amor y después tener tiempo para compartir con nuestros familiares. En otros casos, nosotros a veces no cumplimos con nuestros deberes. Y nosotros a veces no cumplimos con nuestros deberes. Y yo hablaría con los consejos de clase para que eso no pase más. Que, digamos, podamos hacer actividades que nos hagan comprometer más. Yo quiero que entre todos lo hagamos. Me gustaría que entre todos lo hagamos y que hagamos de primaria un lugar mejor. Confíen en mí para buscar la excelencia con alegría. Y como dice el lema de mi grado quinto que les quiero compartir hoy, el camino puede ser largo, pero teniendo confianza en mí, lograré llegar con excelencia. Recuerden, soy Antonia y con su voto podemos hacer de una primaria mejor. Hola a todos. Mi nombre es Sofía Renan Trujillo y soy la representante de quinto C a vicepersonería. El vicepersonero de primaria es alguien de nosotros, que nos representa ante el colegio y nos ayuda a hacer respetar nuestros derechos o deberes. Por ejemplo, el derecho al voto. ¿Recuerdan cuando los estudian en ciencias sociales? Bueno, estén atentos a ellos y si requieren ayuda para recordarlos, para eso está el vicepersonero. Yo quiero ser la vicepersonera primaria, pero necesito su apoyo, porque me encanta ser parte de este colegio y quiero que ustedes lo quieran tanto como yo. También deben saber que pueden confiar en mí, porque siempre estaré ahí para escucharlos y apoyarlos con paciencia. También tenemos mucho en común y muchos de ustedes saben cómo actúo, porque he tenido la oportunidad de compartir con ellos, con ustedes, en diferentes eventos representando al colegio. También he sido parte de muchos consejos de clase, los cuales me enseñaron que no siempre tienes que estar pendiente de ti, sino que tienes que estar al lado de los demás para ayudarlos a ser mejores cada día. Mi intención, como vicepersonera, es ayudar a que seamos el mejor colegio, en especial la mejor primaria que pueda haber. Gracias.